Inexplicablemente, el monumento de los poetas fue pintado de un color verde que causa rechazo entre quienes transitan por el centro de la ciudad. Este era el panorama del Parque de los Poetas en el centro de Cali. Panorama que se fue alterando por la falta de civismo y cultura ciudadana de muchos caleños, que destruyeron sistemáticamente dedos, brazos, ojos y con esto lo homenaje a cuatro poetas por su talento y aporte. Pero si hay algo que no podía sumarse a esta historia de lastre y destrucción, era que los poetas fueron pintados. Y esto ocurrió, quedaron verdes. No, el color que no sale con su color original. Muy feo, no está bien su color, para los muñecos no están bien. Y mientras en el lugar circula la versión de quienes pintaron estos monumentos. Eso lo pintaron los señores guardacívicos. Por su parte, el director de cultura ciudadana, la alcaldía de Cali, insiste en que él no dio esa orden. Desconozco que haya sido los guardacívicos realmente. Lo cierto es que hoy en este parque que se construyó en el año 1995, los poetas están verdes.